Observa, me pongo en la orilla y se pone tembloroso como si estuviera mucho frío Y aparte, mira las ondas de agua, están haciendo por fuera del agua Hola chicos, bienvenidos a otro video más de los bugs de SuperAventure Aquí en Mesalian Video Channel Y chicos, para que tu bug salga en un video de los que tú me mandas Por favor, aquí abajo te dejé en un mensaje fijado las reglas Si, reglas de que es lo que debe de contener tu bug Ok chicos, una, te lo voy a resumir rápidamente Debe de ser un bug real, o sea que si sea un bug Otra chicos, muchas veces me mandan bugs que ya he sacado en videos anteriores Si ya salió en un video, no va a salir La otra chicos, cuando sea un bug real, yo te voy a contestar en el mismo comentario que tú me dijiste del bug Que tu bug ha sido aprobado Es decir, voy a comprobar que realmente sea un bug Y te voy a contestar que va a salir en un video Ahora, si tú me escribes un bug el día de hoy, yo lo compruebo que es un bug Y tú eres miembro del canal, tu bug va a salir en los próximos 5 días Ok, ya lo sabes Si quieres que tu bug salga inmediatamente a los próximos 5 días Hazte miembro del canal Pero ojo, recuerda que tu bug debe de ser de acuerdo a las reglas que está aquí en el mensaje fijado No olvides ver las reglas, por favor Ok, te lo encargo mucho y gracias por ver a Merzalian video Pues vamos con el video de bugs chicos Y comenzamos este video de bugs con Me salgo y me meto chicos Este bug está muy divertido porque ahorita lo van a ver Ok, y les voy a presentar bugs de la nueva actualización 10.5.1 Me salgo y me meto Ya se los había presentado en un video de skins este bug y se los adelanté Pero les dije que se los iba a presentar en la serie de bugs oficialmente Aquí está chicos, miren Entro al rompecabezas Y después quiero salir y mantengo el cursor hacia abajo Y vean lo que pasa Ahí va, 1, 2 y Vamos Barren, salte de ahí Ahí está, ok No lo hizo Ahora sí chicos, miren Vean nada más Ahí está el cursor hacia abajo pero sigue entrando Sale y entra Sale y entra Este bug sucede por el efecto de la cámara Ok Es un ajuste que se debe de hacer Que ya lo comentó Airquad Que va a hacer ciertos grados de la cámara Para que esto no vuelva a suceder Ok Entonces chicos Vean esto Porque tú estás con el botón hacia abajo Y sin embargo te regresa hacia arriba Esto no puede ser posible Miren Está hacia abajo y te regresa ¿Ven? Ahora sí ya comprenden por qué del bug Esto no va a pasar más cuando Airquad lo pueda corregir Ok, bueno pues ya Barren Deja de tanto Tantas vueltas Tantas salte y entra Que tenemos que ir al segundo bug Es que ya me cansé Ya estoy aquí Bien atorado Me sale No No chicos Tenemos que ir al segundo bug Porque si no avanzamos Este video nunca va a terminar Ok, pues bueno Aquí está el primer bug De este video Que se llamó Entro y salgo Algo así Las gorras sin viseras Ok Las gorras sin viseras Chicos Ok Observen bien este bug Yo ya les había presentado una vez En un video Cuando tú compras cosméticos A través de la caja de botín La cara neutra de este lado Aparece como algo Algo así como que se descolora Observen aquí Justamente cuando salga la gorra roja Y la gorra azul Van a ver también ese efecto Como que Ahorita lo van a ver Y ustedes van a decir Wow Me salen Si es cierto Mira chicos Aquí Se le desaparece un pedazo De la visera Ok Si no lo viste Te lo voy a poner En cámara lenta Ok Ahí va En cámara lenta Para que lo veas bien Ahí va Ya voy a mostrarte La caja de botín Mira bien la gorra Ja 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 ¿Ya viste? Ya viste justamente Que en esta parte No se pinta bien la gorra Bueno Ahora Lo vamos a hacer ahora Con la gorra roja Observa Ahí está El barbas locas De Baron Y también aquí está Chicos Miren con la gorra roja Ahí está Sucede lo mismo Otra vez Si no lo viste Te lo pongo En cámara lenta Ahí va Uno Dos Ábrete caja Y te muestra Así chicos Miren Wow Ahí está Ahí está Ya lo viste Muy bien Pues bueno Espero que te haya gustado También este book Porque tienes que estar Saca y saca Caja de botín El rastro fantasma Sigue siendo fantasma Y con tiki nervioso Un nombre muy largo De este book Pero vas a entender Por qué Ok Fíjate Primero Me voy a poner El cosmético De El rastro fantasma Obviamente Ahí está Ok Ahora Fíjate nada más Observa Cómo realmente Se queda Pues Se queda el rastro En todo el camino Donde tú vayas En el hall En la turquicidad En cualquier mundo Pero quiero que observes Dos cosas Una Cuando entramos Al agua Y esto yo también Ya se los mostré Con otro cosmético Con el arcoiris Si Y también con el Amabir Observa cómo El rastro fantasma Dentro del agua Pues te estás viendo Que está dejando Rastros fantasmas Sin embargo Cuando tú te colocas Por la parte de arriba Hacia el agua Afuera del agua La cámara No logra ver Estos rastros fantasmas ¿Qué quiere decir? Que el rastro fantasma Sigue siendo un fantasma O sea que Que no se ven Pero ahora Observa el tic nervioso Fíjate Lo que acabo de colocar Coloque un rastro fantasma En la parte de arriba Y quiero que veas Esto ¿Ves nada más? Cómo le da el tic Cómo Mira Ahí se está Mira cómo tiembla Así se tembla Tienes frío No Tiene frío el rastro Sí chicos Miren cómo tiembla ¿Ya vieron? Hasta tiene tic nervioso Ahora sí comprendes Por qué le puse El rastro fantasma Sigue siendo un fantasma Y aparte tiene un tic nervioso Pues ya lo sabes Aquí está Mira No se ve por arriba Y si se ve por abajo Bueno Pues ya lo viste Ya viste Este bug A Baben le da frío En el agua del arcade Ojo Este bug Está muy padrísimo Me encantó Y alguien me lo mandó Y aquí Voy a colocar ¿Quién me lo mandó? El burro Boris Aquí está tu bug Más o menos Creo que es esto Lo que me dijiste Porque dices tú Que tiene como algo Muy raro Cuando está en el agua Y te pones en la orilla Creo que es esto Burro Boris ¿Ok? Mira chicos Aquí me voy a colocar En la orilla Primero observa también Las ondas de agua ¿Ok? Ese es otro bug Ese es un segundo bug En uno Las ondas de agua Observa Me pongo en la orilla Y Y se pone bar Tembloroso Como si tuviera mucho frío Y aparte Mira las ondas de agua Están haciendo Por fuera del agua Justamente también Como en la pecera De la casa gigante Ahí también Si te colocas En la orilla De la pecera Sucede lo mismo Las ondas de agua Como tienen también Obviamente un marco De distancia Para Barren En la programación Pues creo que eso Sucede por eso ¿Ok? Es muy difícil De que el quad Lo pueda solucionar Mientras aquí está Barren con frío Entra el agua Barren Mejor para que no tengas frío Sí mejor aquí O si no mejor ¿Sabes qué? ¡Cáete! Para que terminemos Este bug Como lo ven Chicos Eso está genial Y por último El asta increíble Del barco Del desierto También En el video Que te acabo De presentar La vez pasada De la actualización 10.5.1 Te dije Aquí encontré un bug Cuando te subes Es un error Muy complicado De poder solucionar Te lo muestro Porque obviamente Se ve chistoso Y se ve increíble Porque aquí En el asta bandera Como tú lo viste En el video pasado Pues está súper Sus pies Súper separados Sus pies están Súper separados Del asta ¿Ok? De la puntita del asta Esto está increíble Bien Por eso te lo pongo Para ti Para que tú lo veas Y tú mismo Lo disfrutes Porque está padrísimo Padrísimo ¿Verdad Barry? Si me salen Está padrísimo Mira Ok Y ahorita Te lo voy a poner Con el modo foto Ok Para que lo veas Y fíjate nada más La distancia Que tiene Con esto Ok Primero obviamente ¿No? Ya ves La panorámica Del desierto Pero mira Si observas Que está hasta Muy fuera de su pompis De Barry De su espalda Pues vaya Está muy separado O sea Ocupa muchísimo Espacio ¿Tú ya lo hiciste? Si no lo has hecho Ponte a hacerlo Porque está padrísimo Ok Ojalá que no te caigas Porque si está un poquito Complicado de hacer Y bien chicos Ya se va Barry Ya me voy Pues bueno También nosotros Ya nos vamos Y espero que te haya gustado Este video A ti que eres mi suscriptor Gracias Y tú si eres nuevo Suscríbete a me salian Hasta la vista Y nos vemos Cállamos ¡Vamos! Vámonos ¡Vamos! Vámonos